Alerta, bolas de fuego como las profecías de Ellen G. White Efectivamente, una bola de fuego atravesó la Florida hasta el Océano Atlántico Según indica el director de Spalding All Sky Camera Network, Diane Free Dice que el meteoro tenía un pie de ancho y explotó sobre el Océano Atlántico Con una fuerza igual a 100 toneladas de Trinitotolueno, TNT La bola de fuego se vio alrededor de las 2 am del martes a lo largo de la costa espacial de Florida Desde Titus Bale hasta Palm Bay La luz brillante y verdosa fue grabada por cámaras de vigilancia Y una cámara que alimenta los datos a la red de cámaras Spalding All Sky Por otro lado queda comprobado lo que ocurrió en Cuba, el meteorito Porque una joven puertorriqueña fotografió desde un avión este meteorito Efectivamente, se trata de una pasajera de un vuelo comercial Que estaba volando sobre el espacio aéreo cubano Cuando viajaba en el vuelo 923 de Spirit desde Orlando Florida Hacia Costa Rica Cuando pudo registrar en 4 imágenes los momentos en que el cuerpo celeste Penetró en los cielos del occidente de la isla Una de ellas muestra el instante justo en que aparece el objeto Y en otra se puede observar la estela que dejó la roca en el espacio La misma que pudieron apreciar los residentes en Pinar del Río aquella tarde Amigos, esto ya no es normal Pensábamos que esto era algo pasajero Pero es todos los días Todos los días están cayendo rocas sobre la Tierra Y parece que científicos rusos Han detectado destellos de luz de origen desconocido En la atmósfera terrestre En este mismo tiempo Porque un telescopio ultravioleta del satélite ruso Mikhailo Lomonosov Descubrió en las capas superiores de la atmósfera terrestre Fenómenos ópticos cuya naturaleza no está clara en este momento Pero claro, coincide con toda esta avalancha de bolas de fuego El aparato fue capaz de detectar potentes explosiones de luz En la atmósfera de la Tierra Esto es lo que comentó Mikhail Panashuk Director del Instituto de Física Nuclear de la Universidad Estatal de Moscú Dijo Con la ayuda de un telescopio Tuvimos resultados más significativos de lo que esperábamos Parece que encontramos nuevos fenómenos físicos Todavía no sabemos cuál es su naturaleza física Porque a una altura de varias decenas de kilómetros Registramos en varias ocasiones Una explosión de luz de enorme potencia Y debajo de ella todo está limpio Sin tormentas ni nubes Lo que causa esa explosión es una pregunta abierta Y no sabemos qué es La explicación habitual que dicen otros científicos Es que las explosiones de radiación ultravioleta Ocurren a menudo en la atmósfera de la Tierra Y en general se asocian con su origen con las tormentas eléctricas Pero estas explosiones de luz detectadas por el satélite ruso Se produjeron en ausencia de nubes de tormenta y rayos En la parte inferior de la atmósfera Por lo que la naturaleza de estos fenómenos Es aún desconocida Como veis bolas de fuego Explosiones en la atmósfera y en la alta atmósfera Y detectadas por satélites rusos Aquí está pasando algo ¿Se estarán cumpliendo las profecías de Ellen Gould White? O Elena Gouldewite Lo intrigante de su trayectoria eran sus profecías Y en una de ellas hablaba de grandes bolas de fuego Decía así En la mañana del viernes pasado Justamente antes de despertar Se me presentó una escena sumamente impresionante Tuve la sensación de que despertaba del sueño De un lugar que no era mi casa Desde las ventanas veía una terrible conflagración Grandes bolas de fuego caían sobre las casas Y de ellas salían dardos encendidos Que volaban en todas direcciones Era imposible apagar los incendios que se producían Y muchos lugares estaban siendo destruidos El terror de la gente era indescriptible Desperté después de cierto tiempo Y descubrí que estaba en mi hogar Una escena muy impresionante Pasó ante mis visiones nocturnas Vi una inmensa bola de fuego Que caía en medio de un grupo de hermosas casas Que fueron destruidas instantáneamente Oí a alguien decir Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra Mas no pensábamos que vendrían tan pronto Amigos, podemos creer o no creer O decir que la profecía estaba equivocada Pero lo realmente interesante Es la manera en que describe estas bolas de fuego Según ella salían dardos encendidos Que volaban en todas direcciones Y ya se han visto varios objetos en la tierra En la que se ven que estas bolas Luego se dividen en unas bolas más pequeñitas Que salen en varias direcciones Todos recordamos hace muy pocas fechas Después de que estos científicos rusos Hayan dicho que estas explosiones en la alta atmósfera No saben que son La pregunta es ¿Qué son? ¿Qué tipo de meteoritos son? Lo último que sabemos Comparado con la bola de fuego que se vio en Florida La pasada noche Es que era una luz brillante y verdosa Otra vez el color verde ¿Tendrá algo que ver? Este meteorito fue confirmado Por el 45 Escuadrón del Tiempo de la Fuerza Aérea Que se especializa en evaluaciones del clima Para el Centro Espacial Kennedy Y luego otra peculiaridad que tienen Explotó sobre el océano Atlántico Con una fuerza igual a 100 toneladas de TNT Y digo peculiaridad Porque los científicos no saben exactamente ¿Por qué explotan los meteoritos? ¿Cómo lo oyes? El último estudio liderado por Haim Melox Que analizó el evento de Chelyabins El 15 de febrero de 2013 Ese meteorito de 20 metros de diámetro Que explotó sobre Rusia Pues han observado que posiblemente Posiblemente Se deba a lo siguiente Cuando un objeto se precipita hacia la Tierra El aire a alta presión Que se encuentra frente a él Se filtra en sus poros y grietas Separando el cuerpo del meteorito Y haciendo que explote Pero este mecanismo no funcionaría Con los meteoritos de hierro Porque son más densos En definitiva La pregunta sigue en el aire ¿Este tipo de objetos De qué composición será? Porque Explosionan nada más llegar A la alta atmósfera Y luego también En la atmósfera Así que Helen G. White ¿Tendrá razón en sus poesías? ¿Será esto el principio De algo más grande Que se aproxima hacia la Tierra? Más incógnitas amigos Y más preocupación Estar atentos a los cielos Investigar Porque Creo que vamos a ver Muchos fenómenos de estos Y A diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!